El Grupo Colombia Esta es la cumbia del chinito Esta es la cumbia pa' bailar Toda la gente se prepara Porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sablosa Cumbia, cumbia, pa' bailar Mueve, chinita, la cintola Mila, mi cumbia, tololal Mueve, chinita, la cintola Mila, mi cumbia, tololal Anda, chinita Tu mueve la cintola Y mueve la ucalela Questa es la cinta Y meca, ¿pec? Questa es la cinta Enrico El Grupo Colombia Música Toquen tambores huachalajas, que la cordión ya va a sonar Baila, baila sabloso, baila chinita angelical Quiero gozar contigo, toquen la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo, toquen la cumbia pa' bailar Anda chinito, como el cintula Música Cumbia, cumbia sabloso, cumbia, cumbia pa' bailar Mueve chinita la cintula, mila mi cumbia tololal Mueve chinita la cintula, mila mi cumbia tololal Música